Estar contigo Es como soñar sin estar dormido Poder alcanzar la luna con mis manos Viajar lentamente por tus labios Cuando estoy contigo Con una mirada tú me dominas Me enloquece la luz de tu sonrisa Detienes el tiempo como fantasía Doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino Que si me faltaras prefiero no estar vivo Eres el aire que respiro para vivir La luz que guía mis pasos hacia ti Eres la llama que arde en mi corazón Que enloquece y calma esta pasión Te amo por el néctar de tus besos de miel Te amo cuando siento el aroma de tu piel Te amo por la brisa de tu sencillez Te amo por locura como se ama a una mujer Estar contigo Es como soñar sin estar dormido Poder alcanzar la luna con mis manos Viajar lentamente por tus labios Cuando estoy contigo Con una mirada tú me dominas Me enloquece la luz de tu sonrisa Te tienes el tiempo como fantasía Doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino Y que si me faltaras prefiero no estar vivo Eres el aire que respiro para vivir La luz que guía mis pasos hacia ti Eres la llama que arde en mi corazón Y enloquece y calma esta pasión Te amo por el néctar de tus besos de miel Te amo cuando siento el aroma de tu piel Te amo por la brisa de tus sencillez Te amo por locura como se ama a una mujer Eres el aire que respiro para vivir La luz que guía mis pasos hacia ti Eres la llama que arde en mi corazón Y enloquece y calma esta pasión Te amo por el néctar de tus besos de miel Te amo cuando siento el aroma de tu piel Te amo por la brisa de tus sencillez Te amo por locura como se ama a una mujer A mi mujer A mi mujer Te amo por la brisa de tus sencillez Gracias.